El motivo y además por dónde discurre, que ahora iremos viéndolo, es porque siempre hemos utilizado nuestro patrimonio como eje transversal y después algún tipo de evento, bien sea la gastronomía, en este caso estamos hablando del senderismo, para ponerlo en valor. Por eso ahora veréis que va pasando por sitios que realmente son de una importancia y un valor bien patrimonial a nivel de recursos naturales o urbano. La salida se da en la plaza de España de Llerena a las siete y media de la mañana y se están registrando desde las siete y media hasta las ocho cuarenta y cinco, donde los senderistas recogen una identificación con un número de control que deberán de llevar durante todo el recorrido. Desde la plaza mayor de Llerena, la organización lo que hace es trasladar a todos los participantes en autobús hasta la mina de la Jallona, que como sabéis está en el término municipal de Fuente del Arco, que es donde empieza y es el punto de inicio de esta ruta senderista. Allí, en la mina, se va a visitar el primer nivel que tiene la mina. El siguiente punto de interés, una vez que se parte desde la mina de la Jallona, se encuentra en la ermita de Virgen de Lara, que como algunos sabéis se denomina la Capilla Sistina Extremeña, ¿no? Bueno, pues es también del término municipal de Fuente del Arco, es una ermita de estilo mudéjar y desde allí se continúa el camino a través de una finca que tiene un paisaje y una belleza singular y se llega hasta la localidad de Reina. Y allí, pues se sube a la espléndida Alcazaba Árabe, desde donde los días que realmente no hay niebla y tenemos una luminosidad, por lo menos normal, tenemos unas vistas de todas las campiñas realmente impresionantes.